Si un amigo me canta una zamba La zamba del pago que me hace llorar Me lo veo a don Jara soñando Rebolear su pañuelo al bailar Me lo veo a don Jara bailando En una mudanza metas a patear El camino que va a punta el agua Serpiente que crece por lo de Ancelí Cuántas veces ondeando bumbunas De los montes no supe salir Cuántas veces ondeando bumbunas De chango travieso lo pude vivir Los recuerdos quedarán para soñar Con su tiempo de maíz Arando al sol Es tu miel que por tu tierra andará Y es palabra que el Quichua te dio Es tu miel que por tierra florece Metán es el nombre que el Quichua te dio Caminando, silbando bajito Rumbo a los laureles solíamos andar Por las siestas que tiene mi salta Con los ojos senos de ansiedad Por las siestas que tiene mi salta Silbando bajito por la inmensidad Don Ordoña Don Ordoña el más viejo del pago Uxutas de cuero Usaba al pisar Y en sus manos que trenzaba un lazo Artesano te quiero nombrar Y en sus manos que trenzaba un lazo En cada trenzado veía su final Los recuerdos quedarán para soñar Con su tiempo de maíz Arando al sol Es tu miel que por tu tierra andará Y es palabra que el Quichua te dio Es tu miel que por tierra florece Metal es el nombre que el Quichua te dio El Quichua te dio El Quichua te dio El Quichua te dio Mand Rivura